Espero que todo esté marchando súper bien y sobre ruedas. Vamos a ver, veo que no me pueden ni hablar ni encender las cámaras. Permitir micrófonos, listo. Y también les digo permitir cámaras, ahí. Ahí supongo que se me pueden escuchar, ¿no? No, 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 no. Martes de 11 a 1, ya están poniendo presentes, miren. Aquí hacemos cálculos, cálculos de S, m, integrales a delta H, usando R, funciones. Bien, entonces para el día de hoy necesitaremos que tengan listo el R. Y, pues, sí, básicamente que tengan listo el R para poderles enseñar lo que habíamos quedado en la clase pasada. Pero, a ver, necesitamos, necesitaremos primerito el Excel también listo. Ya, aquí está la presentación del día. Bien, ya. Déjame ver. ¿Dónde es lo que arrancamos el día de hoy? ¿Hablamos de balances en sistemas abiertos en estado estacionario? Esto sí lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sí, porque llegamos a esta expresión de acá. Perfecto. Bien. A ver, un poco de teoría. Un poco de teoría. O sea, volvemos. La idea de este inicial de teoría es volverles a colocar a ustedes en la... O sea, ¿para qué vamos a hacer todo lo que vamos a hacer con el R? ¿Sí? Y es porque estamos hablando ya de lo que es balances en sistemas abiertos. ¿De acuerdo? Es para volverles a recordar y dejar claro, pues, las... La base teórica que soporta todo esto, ¿no? Entonces, le ponemos a presentar... Me imagino que se está viendo, ¿sí? Se está viendo, ¿ya? Entonces, una de las primeras cosas que solemos hacer nosotros los ingenieros es balances. Balances de masa y, pues, balances de energía. Pero nosotros hablamos de estado estacionario. Siempre que hacemos este tipo de cálculos, nosotros hablamos inicialmente, ¿sí? Para empezar, el famoso estado estacionario, ¿sí? Para cálculos básicos dos. Y eso es una buena idea con la cual deberías quedarte tú. Es que el estado estacionario no... Uy, ¿qué pasa con esto? Se me apagó la computadora. Ya creo que volvió, me parece. Uf, a ver... ¿Qué está pasando aquí? Se puede ver a mi pantalla compartida, ¿no? Algo pasó aquí en la computadora que se volvió loca. A ver... A ver... ¿Me escuchan, chicos? Se me están oyendo, ¿no? Esperaría que sí. A ver, ¿qué pasó contigo, máquina? ¿Qué pasó contigo, máquina? Ahora que te me voy... A ver, compartimos esta pantalla. Ya. Ahí deben estar viendo la presentación. Perfecto. Presentación de diapositivas. Ahí creo que estamos. Ahí me parece... Bueno. Ya. Como te mencionaba... Para iniciar la formación de la carrera, hay que aprender a hacer balances en estado estacionario. Definitivamente. Sea balances de masa, que es lo que aprendieron ustedes en Calculos Básicos 1. Y ahora, pues, vamos a hacer balances de masa en estado estacionario. Balances de energía en estado estacionario. Entonces, podemos quedarnos en este momento con la idea que el estado estacionario se define como que ya el cambio de la masa con respecto del tiempo es igual a cero. O sea, el cambio de la masa dentro del sistema con respecto del tiempo es igual a cero. No olvides de esto, ¿no? De que tienes un entorno y que tienes un sistema. ¿Verdad? Y esta derivada se refiere a lo que está sucediendo dentro de tu sistema. ¿Sí? Así definimos nosotros como el estado estacionario. ¿No? Que el cambio de la masa con respecto del tiempo dentro del sistema es igual a cero. Eso se habla como estado estacionario. Entonces, no. Eso no significa de que no hay masa o que no hay flujos de masa dentro o desde o hacia el sistema. Sino al contrario. Sino que el flujo es, digámosle, el mismo flujo de entrada que de salida de tu sistema. Y lo que te marca esta derivada es que la masa dentro de tu sistema no está cambiando. ¿Por qué es importante esto? Porque, ya lo habíamos hablado también en la clase anterior, es que la mayoría de balances que se realizan en la carrera son en sistemas abiertos. en el cual hay masa que entra o que atraviesa las fronteras del sistema. Masa que atraviesa las fronteras del sistema entrando a tu sistema y masa que sale del sistema atravesando las fronteras. Estos son los casos más comunes. Este sistema abierto está en estado estacionario. ¿Cuándo? Y ya no hay un cambio de masa con respecto del tiempo. O sea, cuando esa derivada del cambio de masa con respecto del tiempo es igual a cero, significa que tu sistema abierto está en estado estacionario. Es decir, todo lo que entra es igual a todo lo que sale en masa. ¿Vale? Es una de las primeras cosas de que debes tener en cuenta. Cuando se habla de estado estacionario, no es que está quietito, sino de que tienes flujos. ¿De acuerdo? También otra de las ideas que quedó dando la vuelta en su cabeza en la semana anterior es que necesitamos nosotros un trabajo para poner masa dentro del sistema y también necesitamos hacer un trabajo sobre los degradadores por la masa que sale. ¿Sí? O sea, para que esta flechita que está aquí dibujada en color verde realmente se cumpla. O sea, y diga yo, ¿puedo colocar masa dentro del sistema? Aquí estoy realizando ahí un trabajo. Y, ¿no es cierto? Para hacer presión sobre las fronteras para los alrededores del sistema yo poder sacar masa, en este punto de aquí estoy haciendo un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad de la transferencia de energía la puedes entender como, pues, estos flujos de trabajo de poner y de sacar masa dentro de tu sistema. Es la primera idea que algo se habló en la clase anterior cuando escribimos la ecuación general de balance en sistema abierto y apareció el famoso shaft work. Bien. Entonces, como sentí que esto que les quedó un poco, no sé, un poco en el aire, ¿de acuerdo? Es lo que viene en estas diapositivas de hoy día. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos flujos de trabajo. Flujo de trabajo como tal, ¿sí? Y, pues, lo que es el flujo de trabajo en el eje. ¿Sí? El flujo de trabajo es algo ya, pues, en que lo habíamos conocido. ¿De acuerdo? Es decir, tasa de trabajo realizado por el fluido del proceso en la salida menos la tasa de trabajo realizado por el fluido del proceso en la entrada del sistema. O sea, tratar de verle la diferencia entre estos dos trabajos que te mencionaba en la diapositiva anterior. Hay un trabajo para poner y hay un trabajo, pongámosle, un trabajo para poner y un trabajo para salir, de salida. ¿De acuerdo? Eso es lo que mide el flujo de trabajo. ¿Sí? El que se lee, en inglés se le denomina flow work. ¿Vale? Y es la diferencia de estas dos tasas, ¿no? Cuando se habla de tasas son por unidad de tiempo, ¿no? O por unidad de más, ¿sí? A velocidad de trabajo realizado por el fluido del proceso en la salida del sistema y la tasa de trabajo realizado en el fluido, en la entrada del sistema, ¿sí? O sea, primero nosotros sobre el fluido hacemos un trabajo para que ese fluido entre al sistema y una vez que está dentro del sistema hace lo que tiene que hacer, reacciona, no reacciona, etc. Hay transformación física o no. Nosotros tenemos que realizar un trabajo para que ese fluido salga del sistema, ¿sí? Esto es lo que se conoce como flujo de trabajo, el flow work. Y también tenemos algo llamado el shaft work, ¿sí? Esto es cuánta tasa de trabajo se realiza por el fluido del proceso al moverse dentro del sistema, ¿sí? Recuerda que si regreso a mi gráfico anterior, aquí adentro, ¿verdad? En esta S grandota que es que le he denominado yo sistema, aquí el fluido se puede mover. Uy, no me se ve muy bien la flecha, pero imagínate una flecha interna dentro del de tu sistema que mueve el fluido dentro del sistema. Es lo que se conoce como el shaft work, ¿sí? Trabajo para poner el fluido en el sistema, trabajo para que ese fluido salga del sistema y trabajo para, pues, dentro del sistema, ¿de acuerdo? Para el trabajo que se realiza sobre el fluido dentro del sistema, dentro de tu equipo o de la parte en que tú hayas seleccionado para, pues, hacer el balance, ¿sí? Y, pues, esto se resume en esta fórmula, ¿no? Que el flujo neto de trabajo va a ser igual al shaft work más el flow work, o sea, flujo de trabajo más el flujo de entrada menos el flujo de salida, pues, más el trabajo en el eje, el shaft work, que es el que tú gastas para moverse dentro del sistema de tu fluido. Como tú ves, todos son puntitos, es decir, todos tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Para ser unidades de energía, pues, por tiempo, el trabajo que tú realices, ¿de acuerdo? Aquí, pues, fíjate, puedes entender como el flujo de trabajo, el flow work, tienes aquí, pues, una presión de entrada a tu unidad de proceso, ¿sí? Aquí está, aquí está, en este caso, coincide la unidad de proceso, los límites físicos de tu proceso con tu balance, bien sabes que esto no necesariamente es así, entonces, tienes un volumen, un flujo volumétrico de entrada por una presión, y un flujo volumétrico de salida por la presión de salida, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, el trabajo para poner es la presión de la entrada multiplicado por el flujo volumétrico de entrada, ¿de acuerdo? Y el trabajo de salida pues va a ser la presión de salida por el flujo volumétrico a la salida. El flow work, el flow work, o sea, la diferencia de estos dos flujos es, pues, final menos inicial, esto está súper claro, ¿no? Presión de la salida por el flujo volumétrico de la salida menos presión de la entrada por el flujo volumétrico de la entrada. Si es que en tu unidad tienes varias entradas y salidas, si en tu unidad tienes varias entradas y salidas, pues los productos P por B, que es la presión por el flujo volumétrico, se deben considerar para cada corriente. ¿Sí? Si es que tú tienes por acá pues otra entrada o por acá entra otra entrada y por acá le pones un gas, yo qué sé. ¿Sí? En la unidad de proceso debes entender que, pues, para calcular este flujo de trabajo, pues, debes hacerlo independiente para cada una de las corrientes. Independiente para cada una de las corrientes. No puedes agrupar las cosas. ¿De acuerdo? Este es el famoso flow work. ¿Sí? Ah, bien. El flujo del trabajo. Aquí hay un ejemplito súper rápido. ¿No es cierto? Un líquido incompresible fluye a través de una tubería horizontal, recta, straight. ¿Sí? La fricción del fluido dentro de la tubería causa una pequeña cantidad de calor que es transferido hacia el fluido para compensar, el cual compensa el trabajo de flujo que se debe hacer en el fluido para moverlo dentro del sistema. Esto te dice de que, pues, el flow work es menor que cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice un fluido influido incompresible pasa a través de una tubería horizontal. La fricción del fluido dentro de la tubería causa una pequeña cantidad de calor que es transferido hacia el fluido para compensar el trabajo de flujo, el flujo de trabajo que debe ser más bidón, que debe realizarse sobre el fluido para moverlo a través del sistema. Por tanto, el flujo de trabajo es menor que cero. ¿Sí? ¿Cómo son el flujo volumétrico? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo están relacionados el flujo volumétrico de entrada y el flujo volumétrico de la salida? ¿Dónde el flujo volumétrico a donde ve puntitos el flujo volumétrico de el líquido? Recuerda de que pues los fluidos son incompresibles, ¿no? ¿Y cuánto están relacionadas las presiones de entrada y la presión de salida? Entonces, te da variaciones. La presión de entrada es mayor que la de salida o la presión de entrada es igual que la de salida o la presión de entrada es inferior que la presión de salida. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan los flujos volumétricos y cómo se relacionan las presiones a la entrada de este de este de este sistema, ¿no? Entonces, recordemos que pues el flujo de trabajo es igual a la presión de salida por el flujo volumétrico de la salida menos presión de la entrada por el flujo volumétrico de entrada y pues respondiendo a las preguntas en el flujo volumétrico de entrada va a ser igual al flujo volumétrico de la salida, ¿de acuerdo? Pero, para cumplir con esto de que el trabajo, el flujo de trabajo es inferior que cero, fíjate, ¿sí? Definitivamente por esta pérdida de energía que tienes por la fricción del fluido dentro de la tubería, ¿de acuerdo? ahora tienes que llegar a esto, ¿no? De que la presión de entrada es mayor que la presión de salida, ¿sí? Y así tienes un trabajo, un flujo de trabajo pues, y menor que cero. Estamos, aquí no hay mayor, no hay mayor cosa que decir. Si tienen alguna pregunta, chicos, yo les digo, levantan nomás la manito y, pues, me preguntan si tienen alguna duda si les va a decir. ¿De acuerdo? Propiedades específicas, creo que esto está ya claro o ya tienen clara la idea, pero, pues, vale la pena repetirlo para dejarlos claros porque ahora ya van a aparecer signos en las ecuaciones que son los signos sombrero o el sombrerito que es versus la masa o el punto que es versus el tiempo, ¿no? O el valor de la variable como tal sin ni flujo ni sombrero ni punto. Entonces, una propiedad específica es aquella propiedad que tú, pues, divides la propiedad extensiva para la cantidad total. Ejemplos, estos son específicos como tal, ¿verdad? Pero, si quieres que el gol específico lo divides para la masa, ¿no? La propiedad extensiva divido para la masa, volumen específico. Por ejemplo, el flujo, el flujo másico versus el flujo volumétrico, ¿sí? Y, pues, tienes el volumen específico, ¿no? Que es por kilogramo. Esto sería B sombrerito, volumen específico, ¿no? También tienes flujo de la energía cinética, fíjate, flujo por minutos o cuántos kilogramos por minuto, pues, le calculas el volumen específico y aquí tienes este, ¿no? O sea, todo lo que es dividido para la cantidad total y divides la propiedad extensiva, te permite calcular la propiedad específica, ¿vale? Volumen específico, etc. ¿Sí? Esto es algo que pienso y aquí lo tienen claro. Ya después del curso de cálculos básicos uno más, lo que estamos hablando de cálculos básicos dos, es algo que entra allá, o sea, no es difícil entender cuándo son puntitos, cuáles son sombreros, cuáles son específicos, ¿vale? Muy claro. Listo. Entonces, si yo tengo la energía interna específica por la masa, ¿verdad? de la masa, las multiplico y ya pues ya tengo la energía interna, ¿no? Son los ejemplos. De la misma forma con el flujo continuo, ¿sí? Si tengo en la U con puntito, que es por tiempo, la multiplico por el flujo másico, más la U sombrero, ya pues tienes los valores. No olvides que, pues, para los sistemas abiertos, la entalpía sombrero es igual a la energía interna sombrero más el producto P por volumen específico sombrero, ¿no? Por el volumen específico específico del volumen, ¿sí? Que esto ya lo habíamos hablado en la sesión anterior también, aquí lo que estamos haciendo es reforzar un poco la idea, ¿no? Un ejemplo del trabajo de esto, dice la energía interna específica del helio es de a 300 Kelvin una atmósfera es 3.800 Joules por cada mola, la energía específica, ¿no? Y el volumen molar específico a la misma temperatura y presión es 24.63 litros por mola. Se calcula la entalpía específica del helio a esta temperatura y presión, calcule la entalpía específica del helio a esta temperatura y presión y la velocidad a la cual la entalpía es transportada por una corriente de helio a 300 Kelvin una atmósfera con un flujo molar de 200 kilogramos mol por hora, kilomol por hora, ¿sí? Les veo nuevamente, dice la energía interna específica del helio es 300 Kelvin a una atmósfera es 3.800 Joules por mol y el volumen molar específico a la misma temperatura y presión es 24.63 litros por cada mol calcular la entalpía específica del helio a esta temperatura y presión y la velocidad a la cual la entalpía se transporta por una corriente de helio a 300 Kelvin y una atmósfera con un flujo molar de 250 kilogramos por mol, entonces fíjate partes de la definición de entalpía entalpía es igual a la energía interna más T por B y puedes reemplazar datos te da aquí el valor de la energía la presión y el volumen específico que son datos y la tienes este es el factor de conversión para que entonces tú lo expreses en Joules por Canamor ¿de acuerdo? entonces como tú ves es simplemente una es una aplicación de la ecuación y reemplazar los datos de función de lo que te de lo que te van pidiendo ¿de acuerdo? aquí es la transformación fíjate de la R para ponerlo todo en unidades de Joules ¿sí? y aquí tienes y esto es simplemente la transformación fíjate porque las unidades están en atmósferas por litros si tú eres observador esto está en litros mol que es esto de acá abajo ¿sí? y pues para hacer la transformación y que te queden las unidades coherentes Joules por cada mol mira a dos 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 por litro Joules por cada mol y ya lo tienes la entalpía específica ¿no? si quieres del valor de la entalpía con puntito o sea del flujo de la entalpía pues tienes ¿verdad? la entalpía puntito es igual al número de moles por la entalpía sombrero tienes las moles que te dan el ejemplo mismo que están aquí los 150 moles y ya tienes los datos para calcular en función de los cálculos anteriores más un factor de conversión que te transforma de kilomoles a moles 1.7 por 109 Joules por cada hora son cálculos súper básicos para ustedes ¿qué más les tenía más más ejemplos de esto? dice la energía interna específica de un fluido es de 200 calorías por gramo la energía interna específica de un fluido de 200 calorías por gramo cuál es la energía de 30 gramos cuál es la energía interna de 30 gramos de este fluido dice si el fluido deja el sistema con una velocidad de flujo de 5 gramos por minuto ¿a qué velocidad es transportada la energía interna fuera del sistema? y ¿cuál pensarías tú que es la ¿por qué tú necesitas calcular la entalpía en Wattwood? sí calcular la entalpía específica de este fluido ¿no? entonces ahí están las respuestas que creo que no es problema ¿no? si tengo 30 gramos de fluido lo multiplico por 200 ¿verdad? pues me va a dar este valor de la de su energía si tienes de que el sistema de que el fluido deja el sistema con un flujo de 5 gramos por minuto ¿a qué velocidad el fluido transporta la energía interna del fluido fuera del sistema? tienes aquí la energía interna 200 multiplicado por 5 pues tienes 1000 calorías por por cada minuto ¿no? que estás que está abandonando el sistema en función de ese flujo ¿sí? y pues el volumen específico de la presión pues lo puedes calcular con estos con estas ¿qué necesito yo para calcular la entalpía? el volumen específico la presión de tu fluido dentro del sistema así porque solo tienes del dato de la de la de la energía interna ¿no? bien me parece que con esto ya le sí porque de aquí ya entramos a la clase de la semana pasada sí hasta llegar a escribir la ecuación general de balance que es nuestra aquí la ecuación general de balance que la tienes ahí ¿sí? que es el cambio de entalpía más el cambio de la cinética más el cambio de la potencial que es igual al calor menos el trabajo pero no el trabajo de poner y sacar el fluido dentro del sistema sino el trabajo shaft trabajo que se hace en como el fluido dentro del sistema ¿sí? bien entonces con esto yo creo que ya lo tenemos la base teórica de lo que son los sí la base teórica del balance de energía de sistemas abiertos de sistemas abiertos en estado estacionario y otro entonces hacemos este ejercicio aquí bien ahora quiero ir hacia lo que es el R y recordarán ustedes que teníamos este ejercicio que quedó planteado en la clase anterior entonces la idea es complementar la formación que bueno no la formación sino la comunicación las siglas su formación en el uso del R ¿vale? entonces vamos acá al R por favor abran su R ¿sí? y ya vamos a resolver estos primeros problemas ya a ver una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros en el R permítame que habla que minimice esto del script y pues que limpie toda la consola una de las primeras cosas que tienes que hacer tú en tu R para poder trabajar en el R de mejor manera es definir un directorio de trabajo un directorio de trabajo es una carpeta en tu computadora de donde en donde R va a guardar sus trabajos va a guardar sus scripts de donde R va a leer tus datos es decir tú le vas a la idea es meterle datos al R para poder sacar gráficos o poder sacar ecuaciones de regresión y etcétera ¿de acuerdo? entonces déjame ver ya perfecto entonces una de las primeras cosas control c esto de aquí esto de aquí eso usando R usando R entonces de las primeras cosas que tienes que hacer si ya le vas a a colocar datos a tu a tu computador es decir tienes los datos de una tablita de en una tablita de 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 Excel imaginemos tienes tus datos de una tablita de Excel y quieres coger tus datos de la tablita de Excel y colocarle dentro del R ¿verdad? entonces lo primero que hay que hacer es pues en definir el directorio ¿en qué directorio de trabajo vas a tener? pongámosle working directory ¿si? directorio de trabajo o sea ¿en qué carpeta de tu computadora vas a vas a colocar tú pues todos los los archivos los datos porque desde esa carpeta es lo que el R va a leer ¿si? directorio de trabajo directorio de trabajo ¿si? es lo primerito que hay que hacer entonces tú te colocas en el R y pues tú dices ahora ¿cómo puedo yo decirle en qué carpeta está o en qué carpeta voy a colocar yo todos mis mis archivos? ¿no? entonces el comando que tú tienes es get wd paréntesis paréntesis abiertos y cerrados ¿si? y te dice mira el directorio de trabajo para tu versión de R es de aquí ¿si? a ti te debe salir otra cosa a ti te debe salir otra cosa te debe salir otro otra otra dirección obviamente ¿no? porque esta es la dirección que está en mi en mi en mi computador ¿vale? ¿si? y como estamos trabajando en RStudio si tú eres observador en la parte de las pestañas de la derecha tienes files tienes plots tienes paquetes tienes el help y tienes el viewer si tú le colocas en files aquí se despliega lo que yo le hice en mi directorio de trabajo o sea esta carpetita que esta dirección que tú ves aquí en el R te está poniendo el directorio de trabajo es este de aquí ¿de acuerdo? en RStudio es sencillo pues indicarle a la computadora cuál es el directorio de trabajo ¿si? ¿por qué? porque tú te vas aquí hacia la esquina ¿no? y ves que tiene algo que dice more que es una ruedita de color azul le das un clic aquí ¿si? y pues mira se das working directory o go to the working directory o pues move go to the working directory y aquí estás ¿verdad? puedes navegar tú dentro de esta carpeta mira aquí tienes el home y aquí se te van viendo las carpetas que tienes tú en tu en tu computador ¿verdad? y te colocas pues en la carpeta que tú le quieras hacer como tu directorio de trabajo mira yo tengo puesto aquí busco acá la carpeta que yo le quiero hacer y yo tengo en esta carpeta que se llama optativa 2 ¿si? y llego a rw me da esta parte y digo ay ya a mí me interesa que este esta carpeta en la que yo estoy aquí viéndole sea mi directorio de trabajo y le voy a poner set as working directory ¿si? y mira el instante que le puse set as working directory que le puse aquí ¿si? mira lo que se escribió automáticamente aquí en la consola de r que escribió el comando cw y entre comillas pues la dirección de donde está tu tu working directory ¿quieres cambiar el directorio de trabajo? no pasa nada navegas dentro de files ¿verdad? y dices a ver ¿qué carpeta quiero? tu escritorio o los documentos que tú utilices es exactamente igual ¿si? lo primerito que hay que hacer es definir tu directorio de trabajo ¿de acuerdo? ¿si? entonces háganlo por favor y si tienen cualquier problema me avisan ¿ya? entonces aquí les voy a poner en la presentación getwd ponemos la cpc a nuevo al revés bien wd esto es para saber cuál es el directorio cuál es el directorio de trabajo el wd ¿de acuerdo? y hay otro de los comandos que salió cuando utilizamos el el estudio que es setwd ¿si? y en el cwd fíjate pues tienes que colocar entre comillas el path es decir la dirección de donde está tu directorio ¿no? entonces te pongo aquí entre comillas coloca aquí coloca colocar colocar aquí la dirección listo estamos dos comandos adicionales de r que posiblemente en r studio es súper sencillo ¿por qué? borro mi consola para que ustedes lo vean aquí en files ves que tienes tres pestañitas en files tienes algo que dice home y ahí se pone el home de tu computadora perfecto buscas una carpeta dentro de tu computadora y pues le dices por favor haga que esta sea mi en mi directorio de trabajo ¿de qué sirve tener el directorio de trabajo? pues sencillo con esto tú puedes vas a colocar todo dentro de la el directorio de trabajo pues vas a colocar todas las hojas de excel y todos los códigos de r o sea es un sitio es una carpeta con la cual r trabaja en tu computadora ¿estamos? ¿alguna duda de esto? ¿aló? no, profe vale bien entonces lo más común que nosotros solemos tener son hojas de excel lo más común que nosotros tenemos solemos tener son hojas de excel ¿sí? salir de mail ya aquí tengo abiertas varias hojas de excel ya con datos colocados fíjate tengo una un documento de excel que lo puedes ver acá en el cual tengo escrito ya las dos columnas tengo la temperatura en la columna en grados centígrados y tengo el cp en la columna b aquí en grados centígrados datos de cualquiera vale también es muy común tener varios cp en columna 2 fíjate aquí tengo el ejercicio cp 2 si tú ves fíjate tienes aquí varias temperaturas y tienes el cp de la sustancia 1 los datos del cp de la sustancia 2 los datos y cp de la sustancia 3 2 ¿de acuerdo? entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar estos dos archivos a archivos csv o sea no no es una buena idea migrar datos desde el excel directamente al r no es buena idea lo primero que hay que hacer es transformar estos archivos de excel en archivos de excel y grabemos esos archivos de excel en el directorio de trabajo del r entonces mientras hacen eso ustedes yo les pongo aquí en la presentación ¿no? para migrar datos de excel para migrar datos desde microsoft m desde microsoft excel ¿de acuerdo? entonces notas importantes transforma transforma tu xls x o el xls en archivo cvs transforma y colócalo y colócalo colócalo en el working directory en el directorio de trabajo ¿sí? transforma el xls y el x y el xdcl x en cvs en cvs ¿no? pues esto no es muy complicado pones aquí en pones aquí en excel guardar como y aquí en la parte central tienes la opción de pones guardar como tienes las opciones de csv ¿dónde está? aquí está miren archivos separados coma csv ¿ya? y le grabas muchos de los de los las personas que desarrollan los los softwares ¿no es cierto? de excel y de r dicen pues que lo mejor lo mejor para pasar los datos de tu desde tu excel a tu r es transformarlo con código valor separados por coma ¿no? ya entonces grábate esto el excel en tu yo ya lo tengo hecho ejercicio cp creo que lo tengo hecho déjame ver ejercicio cp sí ya lo tengo sí ya está hecho ejercicio cp csv ¿sí? pero lo que voy a hacer es enviarte estos dos exceles que yo tengo para que puedas practicar con estos dos exceles por aquí puedo echar de la de la reunión sí porque si te digo ahorita saquemos datos no pues no sepas que no tienes datos seguro que no tienes datos ok no pasa nada por eso te paso yo los los exceles que tengo para que los puedas transformar ese ex seguro ¿dónde está aquí? universidad central ¿dónde estás? aquí debe estar esto sí ejercicio cp2 ejercicio cp sí con estos servicios ya te estoy poniendo ahí por el por el chat de la reunión voy a crear una copia ya los debes tener entonces descárgate estos dos exceles que te estoy colocando ahí el uno vas a ver el excel o sea dividido o sea tres sustancias cp1 cp2 cp3 tres columnas y el otro excel que te estoy colocando es este ejercicio cp2 en el cual ves la temperatura y tienes todos los datos del cp ¿de acuerdo? no es nada no es nada especial y la primera visión es transforma los exceles ¿sí? estos exceles en el archivo csv le pongo guardar como a tu archivo de excel que te lo te lo descargas y le pones aquí grabar como csv de tu de tu oja electrónica ¿no? es más fácil como te digo importar desde el csv hasta hasta el r que importarle directamente desde el xls ya va y esto te debe aparecer en tu directorio de trabajo así como lo ves tú de aquí ¿no? mira aquí ya los tengo importados ejercicio cp xls y ejercicio cp csv acá tienes otro el ejercicio cp2 aquí tienes xls y aquí tienes ejercicio cp2 csv eso es lo importante de que les pongas como csv a tus a tus dos archivos bien cuando lo tengas me levantas la manito por favor para ir avanzando todos uno directorio de trabajo eh profe una pregunta si era csv con comillas sí csv guardar como guardar como y aquí csv ¿dónde está? aquí el primerito csv valores separados por comas ya profe gracias ya háganlo y cuando ya estén listitos aquí como saben que ya están listitos cuando en el directorio de trabajo de r sí te van te aparecen los tu hoja de excel ¿verdad? y tu hoja csv deben tener el mismo nombre solo cambia la extensión ¿no? fíjate como tengo yo aquí ejercicio cp2 tanto y aquí tengo ejercicio cp2 punto csv y acá tengo ejercicio cp punto csv en el ejercicio cp punto xlsx ya cuando lo tengas me levantas la manito por favor y ya colocado dentro del directorio de trabajo de r ¿no? y ya colocado dentro del directorio de trabajo de r Jean-Pierre Espinosa dime ah ya lo tienes sí eso sí 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 correcto correcto gracias Jean-Pierre Nicolás ya está Steven Fabricio Stalin Carolina eso ya van llegando manténganle la manito levantada por favor así veo que ya lo tienen porque si me levantan la mano y me la bajan pienso que todavía me faltan me faltan personas sí entonces tenle nomás de ahí levantada la manito y ya si tienes algún problema habla directamente me dice profe ¿cómo era? profe ¿qué se hace? y tú manténle nomás de si ya terminaste por favor mantén las manos levantadas eso me faltan tres personitas más ya ahí están ya estamos todos creo que ya estamos todos según aquí en mi chat ya estamos 41 personas listitas bien entonces una vez que tenemos al CSV ya en nuestro directorio de trabajo pues hay un comando ¿de acuerdo? hay un comando que es el que te estoy colocando aquí fíjate lo voy a pasar al powerpoint para que tú lo veas lo veas más fácil ¿no? ya aquí voy a agregar otra diapositiva usando R2 usando R continúa ¿verdad? para importar datos desde el CSV a R para importar desde CSV al R ¿sí? se conoce como ser data frame vale entonces lo primero que tú ves aquí espero que así se vea bien mi mi powerpoint creo que sí lo ven bien sí bien sí sí lo ven lo ven perfecto el código es de este chicos mira no hay que ver muy chiquito ya yo creo que ahí está esta primera palabra que dice datos CP es la variable en la cual tú vas a asignar tus datos de R ¿sí? esta primera palabra que está datos CP es la variable que tú vas a asignar yo le puse datos CP pero esto es el nombre de cualquier variable tú puedes ponerle datos 1 datos 2 datos 3 lo que tú quieras ¿de acuerdo? yo le puse datos CP entonces ¿qué le estoy diciendo al R? asigne a esta variable cualquiera que esta sea ¿no es cierto? asigne esta variable yo le puse datos CP pero tú puedes ponerle datos 1 datos 2 datos 3 como mejor quieres asigne el que el comando es read table el comando es read.table entonces escriben en la variable asignele read table ¿sí? abre paréntesis y se pone file igual y entre comillas el nombre de el nombre completo del archivo CSV que ustedes grabaron en su directorio de trabajo de DLR esto debe estar en el directorio de trabajo de DLR ¿no? esto debe aquí esto debe estar en el directorio de trabajo de DLR ¿cómo puedo copiar? ponémoslo acá para que es que esto debe estar en el working directory ¿no? WD ya luego de que pones esto le pones coma header igual true el header igual true lo que hace es que tome las cabeceras que están en tus hojas de Excel ¿sí? mira las hojas de Excel tienen cabeceras esto es T y esto es EP en la otra hoja de Excel que les puse tienes T y CP1 CP2 y CP3 eso es lo que hace esta partecita del código ¿no? del header igual true coma CEP que es del separador los archivos separados por comas te dan como es esto vienen internamente la computadora te pone ese código del punto y coma ¿sí? entonces el separador de los números es del punto y coma que se pone CEP igual punto y coma coma y DEC el DEC es el punto decimal o sea como estoy separando el punto decimal en mi Excel ¿sí? y el punto decimal por general se le separa con punto ¿no? y ya con eso ya lo tienes y ya con eso ya lo tienes si tú te vas a leer ¿verdad? te puedes acorrer este dato pues parece que no te saca absolutamente nada como tú ves aquí ¿no? dato cp retable file ejercicio se pone el prompter del 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 r ahí ¿de acuerdo? si tú quieres revisar qué es lo que has hecho aquí en la consola vuelves a escribir el nombre de tu variable pones dato cp le das un enter y mira aquí está la tablita de datos que sacamos del r otro de los comandos si no quieres poner datos cp directamente lo que se escribe es head head ¿sí? y entre paréntesis el nombre de tu variable datos cp bien y lo que hace es hacerte un pequeño display de las seis primeras columnas de tu de tu data frame ¿no? o sea de tu de lo que tú hiciste otra de las de los comandos que tiene el r es class le escribes class y le pones el nombre de tu variable en este caso dato cp dato cp le das un enter y te da como nombre un data frame o sea data frame es un arreglo de datos ¿sí? estamos vamos a ver acá al powerpoint entonces read table file aquí el nombre de tu archivo que debe ser csv header true para que cojan los encabezados de las columnas el separador de los números que el powerpoint el powerpoint el excel lo pone de manera automática que son los punticomas y el separador decimal que debe ser un punto ¿no? y pues para verle la el tipo de arreglo numérico que has traído a tu r utiliza el comando class y el nombre de tu y el nombre de tu de tu archivo class el nombre de tu archivo en este caso datos cp que no necesariamente tiene que llamarse datos cp o si no puedes utilizar head y con eso te da una lista pequeñita ¿sí? de de qué es lo que llevaste tú a tu r ¿sí? a la head y aquí le pones el datos cp en este caso o como se llame tu tu archivo entonces importen los dos los dos csv chicos tanto el de los el el de datos cp o sea tanto este el primer excel que es este de aquí que tienes temperatura del 1 hasta el 1500 y tienes una sola columna y importense el otro este de aquí ¿no? el que es el ejercicio cp que tienes la temperatura y tienes varias columnas cp1 cp2 cp3 importate los dos para poder hacer distintos ejercicios con esto ¿sí? y el código es el mismo ya lo tengo aquí escrito en mi en mi consola fíjate le llamo mi variable datos cp2 retable file solo cambia el nombre del archivo fíjate porque de ahí el código es el mismo header true separador punto y coma y el decimal punto ¿sí? y le pongo que esto cobra y ya lo tenemos ¿no? y ya tengo mis datos ahí ¿sí? y ya tengo mis datos el RStudio me gusta bastante ¿por qué? porque si tú si tú te pones en environment aquí arriba en la parte superior ¿verdad? mira te dice todas las variables que tú tienes ¿no? que tú tienes en tu R ¿sí? y ahorita las que hemos creado es datos cp y datos cp2 ¿no? mira y aquí te da una una pequeña idea de cómo están ¿no? mira el dato cp2 te dice ah mira tengo varios ítems y ¿sí? en environment aquí también en environment tienes import dataset ¿sí? y tienes también importar desde Excel también podrías utilizarlo le colocas importar desde Excel y buscas el file que tú quieres importar ¿sí? no me gusta a mí esta opción de importarle directamente desde el Excel porque si tú ves el código previo lo que va a utilizar es un paquete que se llama ReadXL y que tiene ReadExcel ¿no? y no a mí personalmente a veces no me ha dado buena buen resultado eso de utilizar este ReadExcel ¿sí? si tú lees los los blogs de de la gente que programa en R o que utiliza R pues se sienten mucho más cómodos con el ReadTable ¿no? que es la primitiva de R ¿vale? veamos aquí le pongo class hello head head datos eh cp2 ¿era no? sí datos cp2 que me aparezco aquí a ver si si están ahí los datos ¿no? estamos esto suele ser a veces lo más complicado chicos aunque les parezca medio repetitivo o qué sé yo sencillo ¿sí? es a veces lo más complicado traer datos desde otra fuente acá al R una vez que tenemos metidos los datos de la otra fuente en el R pues se trabaja mucho mejor la verdad o sea te lo pasas como más más divertido ¿sí? o sea ya puedes hacer muchas cosas ¿estamos? dudas hasta este punto que no hemos hecho mayor cosa sino simplemente hemos traído datos desde la dime Nicolás Francisco eh sí no sé porque a mí me arroja un error me dice que no fue posible abrir el archivo no fue posible abrir el archivo ¿me quieres compartir la pantalla por favor Nicolás? no me deja ah dame un segundo debo darte la opción de moderador invertir y moderador ya veamos que que te sale ya les transformaste en sí datos cp y table ejercicio no 0 en 5 oh ¿por qué te sale eso? pero es que está mal escrito pues fíjate lo que está en color azul está cvs y el archivo ssv fíjate en tu línea 1 en la línea 1 del script ya sv y ahí si ejecútale ponle run ya está fíjate abajo en la consola ahí ponle de head datos cp en la consola en la última línea oh ya se te borró la línea eso ajá ah ya listo ya lo tienes ya impórtate la otra tabla listo gracias de nada si alguien tiene otra pregunta encantado Kevin leonardo guaman dime si yo tengo yo le copio el código que nos dijo pero a mi no se me importa la tablita a ver te voy a dar opciones para que me compartas pantalla y pues poder ver que te pasó ¿puedes decirle un poquito más grande al R por favor eso gracias a ver déjame ver datos cp retable files ejercicio déjame ver así está ejercicio cp12 sv ¿no? ejercicio cp1 header header igual true ¿no? si le pusiste eso sí aquí está true ¿no es cierto? ¿ya? pero ¿es igual o menos? este es igual ¿y el de la línea 1? estaba leyendo el de la línea 1 ah el de la línea 1 sí es igual sí es igual ¿no? ya pero a ver ¿qué está pasando? ¿por qué se pone en verde? ¿cuándo debería estar en negro y azul? rum 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 déjame ver header true ah es que tienes dos dos ¿cómo es esto? dos dos comillas fíjate después del separador en la línea 1 cp tienes dos comillas cp aquí sí en la línea 1 fíjate al final donde dice cp donde dice cp cp aquí cp s-e-p s-e-p de línea 1 aquí más a tu derecha Kevin Leonardo ahí tienes dos comillas fíjate ah ok ok ahí sí solo pone una comillita nada más ya ahí sí ya dale ejecútale la línea 1 y le pones run run tienes ahí en la parte derecha algo que dice run a ver ahí sí ah pero es que estás espérate un segundo ¿qué es lo dónde está estás en la estamos en el script y la consola tuya ¿dónde está? porque se está poniendo signo más y es como que le pusieras dale un enter abajo en la consola por favor en el script ¿más? ah es no es que está está en modo de agregar cosas bórale por favor todo eso que está en la consola o eso pero es que ¿por qué te sale el signo más? ahí no entiendo y no te sale una escobita ¿no? aquí me sale la escobita eso clear mode ahí está la escobita pero te sale el signo más cuando la consola no debe aparecer el signo más y no debe aparecer el prompt claro el mayor ¿no es cierto? ok es por eso que no te está saliendo bien grábale grábale por favor Kevin Leonardo grábale ese que te dice un tidlet ves que tienes abajo un disque de color azul no más abajo eso grábale ahí grábale dentro de tu carpeta del director del trabajo ponle ejercicio para no perderlo para no perder el código ejercicio en clase ahora sí ciérrale al RStudio y vuélvele a abrir ya debería debería funcionar ya está perfecto ahí sí vas vas a tu a tu directorio de trabajo ¿dónde está tu directorio de trabajo? go eso ah es que no le has puesto pues bandido no le has ponte la carpeta primero ponte la carpeta navega ahí dentro exacto eso y ahí ponle donde dice more ponle set as working directory eso ahora sí ahora sí ya te debe funcionar el código superior ok vele ah no el otro retable ¿qué pasó? un user argument file creo que es ah es que está puesto una una S de más fíjate que es with the word files y es file simplemente file igual borrala la S eso file igual ahí debería funcionar warning message ¿qué pasó? le falta un espacio en el nombre del archivo ah sí le falta un espacio en el nombre del archivo entre el CP y el número 1 ¿no? ahí sería o sea debe ser tal cuál es el nombre del archivo que está ahí en la en tu directorio de trabajo ahora sí ya te funcionó sí córrele la línea 2 y ya vas a ver que te que te funciona muchas gracias esa es una de las cosas que tiene el R especial que es súper celoso gracias a ti con el con los con los nombres de los archivos ¿ya? bien entonces ya estamos ¿no es cierto? ya tenemos puestos nuestros datos en el R ya les hemos traído del del Excel entonces vamos a trabajar primero con la con con los datos que eran de una sola columna ¿se acuerdan que trajimos datos que estaban en una columna sola todos? estos datos del CP que los datos primeros que trajimos fueron estos datos del CP que están temperatura y CP en una sola columna y les vamos a hacer ecuaciones de regresión para que le vean ustedes cómo funciona esto de las ecuaciones de regresión limpio mi consola y digan a buscar el script que ya los tenía por aquí aquí está bien entonces la fórmula es esta la que les estoy la que les estoy esto es para hacer regresión lineal polinómica una regresión lineal polinómica o sea es para hacerle para pasarle un polinomio de distintos grados entonces fíjate le asignas a una variable que yo le he puesto fíjate mi línea número 4 model 1 asignarle LM es linear regression mode LM le estás dando el comando que dices quiero hacer una regresión lineal y escribes la palabra fórmula igual CP el signo de la letra ñ poli que le dices es polinómico y entre paréntesis le pones esto ¿no? la variable independiente que sería la temperatura este T que está puesto aquí debe ser exactamente la misma etiqueta de tu de tu tabla ¿no? si déjame ponerle aquí fíjate head para que le veas datos CP este valor T que le colocas aquí debe ser el mismo que identifica la columna donde están las temperaturas ¿no? por eso es T coma el grado 1 ¿sí? raw igual true esto es por el tipo de regresión que vas a hacer cierras de paréntesis y le pones data igual y el nombre de tu de tu data frame de dónde van de dónde van a salir los datos para hacer la regresión lineal fíjate esto me lo voy a copiar y me lo voy a poner en mi powerpoint usando R para que lo puedas ver ¿dónde está aquí? le pongo otra diapositiva usando R usando R y regresión lineal regresiones regresiones lineales y polinómicas entonces el código es este ¿no? model 1 es la la variable a la cual tú vas a asignar el modelo yo le pongo model 1 pero tú puedes ponerle tranquilamente lineal o parabólico el nombre de la variable que tú tienes asignar LM es del comando ¿sí? fórmula igual y le dices del CP este CP de aquí y esta T de aquí que te marco aquí en color rojo este CP de aquí y esta T de aquí corresponden a las etiquetas de tus columnas que trajiste del Excel mira este CP de aquí de la es la variable dependiente y la T es la variable independiente ¿sí? es como decir el CP es la Y y la T es la X es Y un polinomio de X luego la coma te dice el grado del polinomio al cual tú vas a hacerle el ajuste ¿sí? row igual true esto es del modelo de regresión coma data igual dato CP y este es tu modelo 1 bueno que yo le he llamado modelo 1 pero es del modelo le puedes poner modelo lineal o el nombre que tú quieras en la en la en tu código ¿no? se ejecuta esta línea ¿sí? mira y parece que no pasa absolutamente nada o sea le ejecutas esta línea de código y ya tomó los datos de tu tabla y ya los hizo una regresión lineal así de sencillo ¿no? entonces hay varias formas de de ver el modelo que te ha salido ¿sí? el que es el que es bonito es este de acá el summary model tú escribes summary panel aquí en la consola aquí pones summary le pones el nombre de tu modelo o el nombre de tu ajuste model 1 puedes decirte algo y fíjate lo que te da en la en las en las en los datos ¿no? muchos de estos datos son en aquí está mira te estoy diciendo estoy llamando a la fórmula de grado 1 ¿no es cierto? aquí te está dando los coeficientes de la ecuación ¿sí? aquí te está dando los coeficientes de la ecuación te está dando la pendiente mira te está dando la la el el corte con el origen ¿sí? recuerda que es y es igual a ax más b el intercept es del es del corte y aquí está la pendiente ¿no? de tu recta te pone los errores los grados de libertad que tuvo y aquí te da el r cuadrado ¿no? fíjate 0.99 o el r cuadrado ajustado 0.9938 que es el summary de tu modelo ¿no? de tu modelo si es que quieres ver qué tan bueno es el modelo que tú tienes ¿no? ya y si quieres dibujar el modelo utilizas el comando plot le pones plot y en este caso es model 1 enter y pues enter mira y aquí te da pues todos estos estos valores ¿no? estos son muy estadísticos estos de aquí son bastante bastante estadísticos este profesor de estadística te te indica qué es lo que significa esto de la distancia de Cook y todo el tema ¿no? o sea estos son mira todos estos gráficos te deben salir de cómo se ajusta tu este de cómo se ajusta el el cuadrado a a tus datos ¿no? aquí están los datos fíjate y aquí por aquí es esta línea que va el modelo ¿no? el siguiente gráfico fíjate te estandarizan los residuos estandarizados versus los teóricos esto para la 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 regresión perfecta es cuando los puntos están sobre la línea ¿no? el siguiente gráfico el que te pone esto es la raíz cuadrada de los residuos mientras más cercanos están los los puntos de la línea es más exacto el modelo y pues aquí esta distancia de Cook que todavía yo no sé muy bien cómo se debe interpretar sí pero entiendo que mientras más cercano al cero esté pues está más es mejor es mejor el ajuste ¿no? pero bueno nosotros estamos acostumbrados a ver las regresiones solo viendo los valores residuales de R ¿no? y si le pones HEAD model 3 model 1 en este caso ¿sí? pues te da una tabla de valores ya ajustados ¿no? o sea recuerda que lo que hacen estos es pasar la ecuación de regresión y con el HEAD model mira le pones el HEAD model te da aquí los coeficientes que nos dio antes el corte con el origen que lo tienes aquí 28.89 y esta es la pendiente ¿no? de esa que está en relación con la variable del exponente 1 ¿sí? los residuos es básicamente la diferencia entre el valor teórico que tú tienes que viene de tu tabla de datos y el valor del modelo pero lo que es simpático son estos fitted values son 18 datos experimentales entonces el valor simulado para el dato número 18 es 32.82 si tú le pones aquí datos cp en tu cuadrito fíjate en el valor 18 era 32.761 el dato experimental y el residuo ya el simulado con el modelo lineal que le pasamos es 32.82.77 si ves la diferencia estos son los fitted values que es decir que valores tiene la ecuación de ajuste estamos aquí no hay mucho aquí no hay mucho mucho que mucho que lo y ya tienes una regresión de primer grado como ustedes ven en mi pantalla compartida tengo un modelo 2 y un modelo 3 que es regresión de segundo y tercer grado que es exactamente lo mismo fíjate es la fórmula digo que la variable independiente la y es un polinómico de la temperatura vuelvo a repetir el cp y esta t son las etiquetas que tenías tú en la hoja del excel son estas etiquetas aquí tp y cp corramos el modelo 3 por ejemplo corramos el modelo 3 para verle la aquí está el modelo 3 así es como se van como la distancia de cook y el plot veamos el summary del modelo lo tienes ahí esto está con 0.995 y aquí está el intercepto usa el corte y aquí tienes los coeficientes para el grado 1 el grado 2 y el grado 3 si le pones el head model bueno aquí tienes los fitted values y aquí también te dan los coeficientes aquí tienes el 3 del 2 y la 1 y ya con esto haces regresiones regresiones lineales y regresiones polinómicas que son las que más las más comunes para utilizar en nuestra en nuestra en nuestra en nuestra en nuestra en nuestra carrera si tú recuerdas la aquí déjame colocarles control z déjame poner esto aquí para que no se olviden mayor que el mayor que el head model copiamos esto de aquí plot summary and head que son tres comandos que tiene el r para ver las bondades del modelo ¿no? plot model bueno aquí sería model 1 summary que también para ver el y el head estos tres con esto ya tienes bastante información estadística mucha más completa mucha más veraz que lo que te da el excel por ejemplo si bien el excel es más gráfico dice ay mira que bonito cojo la número de puntos y pongo le pongo que me las dibuje le hago el clic derecho y me saca la ecuación de regresión solo te da pues el r cuadrado y a veces solo guiarse en el r cuadrado no es una no es una buena idea chicos y es súper sencillo te digo hacer regresiones lineales en el r es súper fácil tengo también aquí puestos unos gráficos que les he puesto gráficos chulos ¿a qué me refiero con gráficos chulos? ponemos los gráficos los plots también clear plots para que no quede nada ya si yo pongo que me dibuje el modelo 3 ¿no es cierto? o el modelo que yo he hecho o sea yo puedo poner plot fíjate aquí en el excel y le pongo en datos cp esto ya hicimos en la clase pasada ¿se acuerdan? que te hace este gráfico de una sola el r ¿no? le pones plot los datos y te hace este gráfico de una sola de tanto a tanto ¿qué te puede servir? aquí le puedes poner que te exporte ¿no es cierto? como una imagen o como un pdf ya lo puedes tener ¿sí? hay un paquete que es medio simpático que se llama gg plot y reshape con los cuales te dan gráficos que son que son como más bonitos son como más chéveres incluso son más chéveres que los mismos gráficos que te da el excel ¿sí? entonces este plot ya te digo es el el gráfico normal totalmente del r ¿no? ¿sí? bien ¿alguna duda de esto de cómo hacer la regresión lineal y la regresión polinómica en función de los datos que le has metido dentro? Jean-Pierre dime a mí no me sale la la polinómica la polinómica a ver pues no sé si estoy escribiendo mayor código a ver claro veamos todo podemos chequear convertir a ver dale compárteme por favor a ver el model uno o sea otra cosa antes que nada a mí no me sale como usted aquí separado vamos a ser todos unidos amigo mío entonces hay un defecto en cómo tu excel transformó los datos a a csv aquí está ah pero es que no 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 la tabla que tienes una sola columna todavía no trabajamos con esta tabla que tiene tres columnas esta tablita de ahí sí la tabla que tiene a ver grábale como csv por favor aquí está este csv delimitado por comas si veamos qué opciones te da porque suele dar 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 opciones opciones limitado por comas limitado por comas sí correcto creo que no dicen nada más no te perdón no te pregunto si quieres ponerlo en el separador cuál es no no eso nunca te pregunta tu excel eso no 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 porque yo lo tengo configurado que el separador de puntos sea punto la coma el separador decimal sean los puntos sí ya lo tengo que ver ah ya perfecto debería estar así o sea ya debería estar bien no no sé por qué a ver qué raro eso no me está abriendo porque porque si no no me sale ajá que bueno ya la guardo aquí no este debería ser este aquí le corro y le pongo a dar 2 7 2 a la me sigue saliendo igual ah es que el separador está puesto una coma ya es muy fácil es muy fácil tu excel está poniendo el separador con la coma si le ves que después del cero hay una coma si entonces en el código en vez de cep punto y coma ponle cep coma eso ya vamos a ver que está diferente claro es el separador fíjate que era que era un error que venía del excel si 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 tu excel te está separando las 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 ya de ahí si quieres ya córrele el modelo ya te debería salir déjame si si creo que hay correo no estoy seguro si ponle un plot model 1 veamos que te sale enter y apásate a los plots eso dale un enter ahí si ya ya te funciona correcto si bien gracias muchas gracias alguien más que tenga dudas del modelo nicolás francisco dime eh si en cambio a mí el modelo no no me corre no no sé por qué a ver compárteme la pantalla para ver el motivo moderador clic ya dale me aparece este error si si se importaron bien los datos eh si porque si si pongo los datos por ejemplo si los pone eso está bien ah pero es que tu separador es una coma si ves que pone 29,062 tus tus decimales están separados con comas no con puntos si lo ves entonces aquí tendría que poner coma si y volverle a importar eso es por el excel ajá córrele de nuevo y veamos y ahí sí listales ah si si no ahí pone el plot model 1 para ver si es que sí enter claro ya está ahí ajá es súper celoso es súper súper celoso y hay que ver cómo está configurado el excel ajá ya bien alguien más de alguna duda ángel brian lópez dígame sí buenas tardes a mí también me da error a ver veamos ya te hice moderador ángel brian a ver me avisa si le puede ver por favor a ver si ya le veo y ahí me corre este error qué está pasando a ver qué está pasando object cp not found por qué te pone que el objeto cp no es encontrado datos cp2 ah es que no pues está es que tienes que decirle que para el modelo 1 no es cierto deben ser los datos cp2 fíjate el final de la línea 5 de tu script eso lo que estamos ya ya está estamos trabajando con la con la tabla que tiene un solo una sola columna todavía no trabajamos con la tabla que tiene tres columnas y les voy a enseñar cómo funciona eso si ya te da dale un enter en la consola ahí lo tienes ya gracias de nada nicolás francisco veo que tienes la mano levantada qué pasó nicolás o creo que se quedó la manito levantada de nicolás ah sí se quedó levantada perdón ya ya listo ok entonces ya parí finalizando la clase de hoy día hay otros gráficos que son súper chéveres para para hacer lo mismo fíjate si tú utilizas el comando plot de los datos como te como te estaba enseñando ¿verdad? te sale este plot que bueno no está tan feo pero es bastante sencillo ¿no? ya entonces ejecuten estas tres líneas ¿no? require el library ggplot 2 ¿sí? hay también el library reshape 2 esto también hay que ponerle aquí ¿sí? library reshape 2 que son los dos paquetitos adicionales que tiene el R para para hacer gráficos bien chéveres ejecuten estas dos líneas library ggplot 2 y library reshape 2 le ponen el banner ¿sí? entonces si no los tienes instalados se te van a instalar estos paquetes y ya lo tienes el ggplot es para hacer gráficos bonitos así de sencillo o sea para hacer gráficos más bonitos que los que vienen normalmente en el R ¿sí? entonces déjenme copiar estas dos líneas para mi mi powerpoint esto como después les voy a pasar usando R aquí usando R en gráficos con el paquete ggplot es súper chévere este el ggplot es súper pleno ay no me copio el código de acá ejecuten library y reshape eso ejecuten estas dos library y ggplot 2 y library reshape 2 ¿de acuerdo? entonces si no lo tenías instalado el ggplot y no lo tenías instalado el reshape va a empezar a hacer cálculos o sea va a empezar estoy cargando estoy descargándome los paquetes ggplot y reshape ¿sí? una vez que tienen eso la forma más fácil es esto de aquí ¿no? es llamar al ggplot bueno poner require o sea pedirle al R que ejecute esto de require gplot es decir use los paquetes descargados porque no una cosa es el library que es decir cargue el paquete y otra cosa es que necesitas ese paquete entonces si le voy a utilizar ese paquete ¿ok? el require es como colocar aquí en la pestaña packages los vistos si tú ves aquí están todos los paquetes que están instalados y ejecutar este comando require es como poner este este como visto dentro del paquete fíjate tengo puesto y el vistito en reshape 2 oh y en ggplot 2 debe estar también el vistito mira aquí está ggplot 2 ¿sí? está puesto está puesto el vistito eso es lo que hace el require el library lo que hace es cargarte este elemento en tu en tu grupo de paquetes de R ¿sí? bien escondimos de esto para nuestro 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 código en powerpoint library ¿sí? pega eso require son dos como medios obligatorios no require en library bien entonces el código es súper sencillo es este de aquí fíjate es el ggplot paso al powerpoint para que lo vean más grande ¿sí? mira es llamar a ggplot darle el nombre de el data frame que tiene tus datos ¿sí? se le pone una coma y luego viene el aesthetics que es el comando ais con esto le dices cuál está en x y cuál está en y ¿sí? y estas son las etiquetas de tu data frame ¿no? entonces la x está la x va a ser lo que le llamo t y la y va a ser lo que le llamo cp y esto le pones geometric point y cierras y abres paréntesis esto es póngame puntos o sea es decir estos puntitos de mi data frame hágame los puntos ¿sí? este es el código del ggplot ¿sí? no es muy complicado sino es llamar al ggplot decirle los datos el aesthetics es decir cuál está en x cuál está en y y el geometric point es ponerle que nos ponga puntitos ¿no? entonces el gráfico es mucho más elegante fíjate ¿sí? el gráfico es mucho mucho más elegante del gráfico fíjate el gráfico que sacamos antes ahora si ejecuto esta línea la 15 que tengo yo aquí en mi código ¿sí? le pongo run oh mira el dato es como más más elegantoso es más elegantoso los puntos son más más precisos es como más refinada la escala está como más simpático esto ¿no? el ggplot que simpático tiene unas opciones que ya les voy a enseñar fíjate para poner las etiquetas en los ejes el xlav el ylav y el gtitle es ir continuando ¿no? es ir continuando el código hay uno de las ventajas que tiene el ggplot es que tú puedes asignar tu gráfico a una capa o sea es decir fíjate este código que yo estoy haciendo aquí le voy a decir que este me lo asigne a una variable que le voy a poner que se yo ¿cómo le llamo a esto? p ahora sí digo este gráfico ggplot asígnemelo a p todo esto asígnemelo a p y le corro al elemento p y ya está entonces claro ya no te aparece el gráfico directamente aquí por lo que estás asignándole a una variable ¿sí? que le llamé p por llamarle p entonces si tú le quieres a este p ponerle las etiquetas de los ejes mira el código es este ¿no? que lo pongo aquí lo copio y lo paso acá al excel al powerpoint perdón ¿sí? esto digamos que es p p no ¿cierto? ¿sí? digiplot ahora hagámoslo un poquitito más pequeño para que no me ocupe tanto espacio en la diapo eso entonces fíjate este código dice todo el gráfico ggplot asígnelo a la variable p y yo lo que quiero es al p colocarle los títulos entonces fíjate lo que hago es p más y pongo el xlaf y le pongo entre comillas lo que quiero que vaya en el eje x el ylaf entre comillas lo que vaya en el eje y y el ggtitle entre comillas lo que yo quiero que vaya en el título de mi gráfico ¿no? y ya lo tengo fíjate este código lo 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 paso al r y ya te sale las etiquetas del del cp cp versus t y la temperatura en grados centígrados ¿no? las las etiquetas que es lo que se ha hecho ¿no? tiene también el dgplot una función que me gusta a mí bastante que se llama el status mood el status mood es más o menos ver qué dispersión tienen tus 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 puntos en tu en tu en tu gráfico saber cuánto están desviados tus puntos y es súper chévere entonces cómo funciona el status mood fíjate ya tengo en p este este gráfico entonces yo le pongo p ay perdón aquí en la consola le pongo p más status mood o sea es del gráfico más del smooth le pongo un enter y me está diciendo ojo ojo que el método geometric de smooth me está utilizando el método lo es que es un método no lineal ¿sí? y que la fórmula es y en función de x entonces claro aquí no se ve mucho porque los datos son bastante homogéneos ¿no? entonces se ajusta bastante bien con esta gráfica entonces ya te está pasando una ecuación de regresión pero no no te dice con qué dispersión hay o con otros datos podríamos verle ¿no? y si le quieres poner las etiquetas ya le incluyes el código del anterior ¿no? mira ya lo tienes y me gusta bastante esto del status smooth que estás viendo tú aquí en la en la en mi pantalla ¿no? ¿cierto? compartida del r que si tú dentro del status smooth le pones la ecuación de regresión que escribimos antes te va a hacer la regresión te va a poner tus puntos experimentales o sea tu nube de puntos y te va a hacer pasar la ecuación de primer grado en este caso ¿no? fíjate entonces si le pones simplemente método igual lm que es el que utilizamos antes para hacer la regresión lineal ¿te acordarás? el método lm se lo escribe aquí en el status smooth mire método lm la fórmula aquí si ya tienes que poner y es igual a x porque ya le dijiste antes al ggplot cuál era x cuál era y el churito de la ñ polinómica de la x grado 1 con el rho igual tru entonces creo que aquí se va a ver mejor le corremos y mira aquí está ¿no? apenas apenas se ve si ves que los puntos son tus puntos experimentales ¿sí? aquí te está poniendo la ecuación lineal ¿sí? y si le ves que tiene uno como apertura en color gris aquí entonces te dice más o menos estos son los famosos residuos ¿se acuerdan que el r normal sacaba cuál es el residuo y la distancia y que sí y que no? estos son los famosos residuos fíjate entonces es mucho más bonito más visual ver las regresiones lineales así que la que con lo que te hace el excel ¿no? si yo quiero cambiar el grado del polinomio por ejemplo simplemente en el código me voy acá y le digo no pues yo quiero un polinomio uno de grado uno sino quiero un polinomio de grado dos me pongo un grado dos por esta línea y mira tengo ya mis datos y esto está con un polinomio del grado dos y como le estoy poniendo el status smooth que es para ver que me sobreponga en mi gráfico la la ecuación de regresión y me diga cuánto se desvía fíjate aquí está la del segundo quiero ver con tercer grado en vez del dos pongo el tres me pongo que corra y mira entonces un buen un buen polinomio de regresión para este caso del CP pues es un grado tres fíjate que está prácticamente esa línea de color gris no se ve con grado uno se ve mejor y ahí lo tienes esto es una de las de las ventajas del del ggplot que me gusta bastante ya entonces coloquémosle aquí aquí está el código para las etiquetas no es cierto y aquí te voy a colocar el código del status smooth para que lo tengas que sería este ¿no? status smooth Kevin Leonardo cuéntame profe ¿cómo hago para descargar el paquete? porque le pongo el libro al ggplot y no me descarga dice que no a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué qué te pasa? grabo esto aquí en mi excel a ver compárteme la pantalla para ver el ggplot no no me permite todavía listo ya 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 se está compartiendo listo le doy a correr y me dice que no se encuentra el paquete ya entonces verás pásate a donde dice packages packages exacto y ahí en la agenda está el ggplot búscale algo que dice install packages arriba tienes install aquí install este install ajá y ahí búscate el ggplot 2 ah ok install mándale a instalar ahí se conecta el internet hace todas esas cosas ggplot es súper completo súper súper completo ggplot ajá ya ok igual este sí búscale reshintos ajá ah listo ya muchas gracias ya está instalado fíjate y ahí sí le pones library y require y ya está aunque kevin leonardo córrele solo la línea require reshape 2 capaz que esa ya hace las dos cosas a ver ah no si aquí estoy perdón ya vete salió me salió este error igual que no require ah es que está puesta una e de más pues requiere es que le pusiste en castellano quítale la e después de la i ah ok require eso ahí sí córrele require ggplot y córrele require reshape capaz que ya está corre todo así mira ah no claro igual tienes que poner el install entonces tienes que irte al install y le pones el require el reshape verdad reshape 2 eso install ok ya está ahí sí si quieres haz los gráficos ahí le mando correr los 2 eso lo bueno no ahí ponle podrías ponerle sí ya con eso córrele la línea 12 que tienes ya te debería salir ggplot ah no porque no te da ah es que no es ahora sí ejecuta perdón ejecútale desde la 8 hasta la hasta la 12 ok ah y es plot 2 o solo plot ggplot ya 2 la aesthetics yo creo que sí ahí ya debería salir claro ahí lo tienes ya profe muchas gracias muy bien alguien más alguna duda de esta parte del ggplot y como te digo te estoy les estoy poniendo aquí en la hojita de en la hojita que estamos haciendo aquí en el en el powerpoint para que después esto lo tengan ustedes el el código ¿no? el status es súper pleno para hacer las ecuaciones de regresión y el gráfico y todo esto es súper chévere ¿sí? esto el excel no te vuelve a hacer no te hace ni 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 queriendo ya ahí lo tienes ahí lo tienes para aquí ya ¿alguna otra duda? de cómo hacer ecuaciones de regresión ah entonces ¿por qué todo este cuento? chuta profe sí qué bonito esto pero ¿para qué me sirve esto en cálculos básicos? te acordarás que la semana pasada hicimos un ejemplito ¿dónde está ese power power aquí el cambio dentro del pie debe estar sí que hicimos un ejemplo este ejemplo de aquí ¿te acuerdas que hicimos este ejemplo de aquí de este de este ejercicio en el cual partíamos de una tabla de datos del cb y aquí está el código que te acabo de enseñar hoy día fíjate el read table con los de tanta cosa aquí está la tabla de datos aquí está el modelo lineal solo que aquí este modelo lineal si tú eres observador con el código que vimos hoy día no está puesto el raw igual true si tú eres observador fíjate perdón mira fíjate este código de aquí que está cogiendo los datos del cb del nitrógeno dice el cb que haga una polinómica de grado 2 pero le está faltando esto de aquí le está faltando el raw igual true es por el método de regresión que utiliza el r para poder comparar con otros de regresiones que tú estás acostumbrado además de esta de decir cuál es x cuál es y el grado del polinomio hay que ponerle siempre el raw igual true que es lo que le falta a este código de acá porque están los datos está la ecuación pero falta el raw igual true que ya le voy a poner fíjate hace el summary aquí están los coeficientes los estándares y aquí está pues ya la función de integración que vimos la clase pasada o sea ya puedes leer con mayor con mayor claridad este ejercicio que calculamos de cb y luego ya hicimos estos cálculos del número de moles y ya calculamos el delta 1 lo que ya te digo lo que falta colocar en este código es esta parte de aquí del raw igual true después del grado del polinomio que no voy a incluir ahora como les voy a pasar estas diapositivas a ustedes ¿dónde estás? aquí 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 falta el raw igual true ya perfecto y esta de aquí le subo para acá arriba y ya con eso está listo ya listo chicos alguna duda alguna pregunta del día de hoy del uso de r para hacer polinómicas lineales en polinómicas cuadráticas y sacar gráficos bonitos ya lo tienen ¿no? y aquí está el código grabarán su código grabarán siempre su script no grabarán la consola sino graben el script porque ahí son los los el código fuente llamémoslo así el código principal y ya está ¿dudas? inquietudes? ¿preguntas? ¿no? pues espero que les haya servido la clase les mando un saludo muy grande y que les vaya muy bien buena tarde adiós gracias profe hasta luego hasta luego gracias 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 gracias